No, son temas que tienen importancia en el seno de una sociedad muy laica, la más laica de América Latina, pero de ninguna manera pueden sustituir temas históricos que son esenciales, en definitiva, que son las abismales diferencias de clases que existen en las sociedades, no resuelven el problema de la desigualdad y de la tendencia creciente en el mundo contemporáneo a acentuar esa desigualdad, que creo que es junto con la libertad el tema capital de los seres humanos arriba de la tierra. Por lo tanto les doy importancia, pero tienen la lógica de una sociedad distinta. En Uruguay hace mucho que es un país con definiciones muy laicas, separó la iglesia del Estado, reconoció la prostitución, la organizó legalmente, concedió el divorcio por la sola voluntad de la mujer, estableció reglas en la enseñanza que equipararon, reconoció el voto femenino mucho antes que otro, es decir, tiene una tradición cultural en ese sentido. Por lo tanto yo diría que para nosotros no es nada sorpresivo. Puede ser sorpresivo cuando se nos mira de afuera con otros paradigmas de sociedades en que ciertas tradiciones religiosas han contribuido a acentuar una ética común que nosotros consideramos un poco conservadora. El Uruguay es un pequeño país, no determina nada. La propia pequeñez le da la independencia como para poder decir lo que pienso. En primer término, en este conjunto de relaciones, el que tiene más importancia es así. ¿Por qué? Por el volumen de lo que significa, por los recursos que encierra, y por el papel que le cuesta enormemente cumplir y que debería de cumplir. En primer término, Brasil tiene medio como para transformarse en una potencia importante en el tiempo que vivimos. El único inconveniente es que llega tarde y viene corriendo de atrás. Y por lo tanto lo que tiene no le alcanza. Necesita aliados. Porque cuando llega tarde es que el mundo se está organizando en derredor de gigantescas unidades. Podemos criticar todo lo que queramos a la Comunidad Económica Europea, pero ya es un proyecto que tiene 60 años. Ya le he mostrado que tiene una salud tremenda. Porque la salud se ve cuando hay dificultades. Cuando se está en el suelo, no cuando se triunfa. La hemos visto resistir bien y va a seguir resistiendo. Yo pienso que sí, pero que no se crea por decreto o por imposición o por camino. El problema es que para mí hay un presupuesto básico que se necesita en sociedades. Está mucho más cerca del socialismo Suecia o Noruega que cualquier país. Que China, por ejemplo. Está mucho más cerca. Es decir, creo que se necesita un grado de desarrollo importante y haber superado una cantidad de cosas. Y un grado de cultura masificado y de preparación. Que nuestra sociedad está muy lejos de detenerlo. Nosotros estamos en una etapa que debíamos de definir de liberación. Que significa liberarnos del hambre. Liberarnos de la falta de trabajo. Liberarnos de la ignorancia. Esa es la misión de nuestra época. Entonces, significa que si yo no tengo capacidad de manejar una empresa con eficiencia, no vale que no la maneje. Que la siga manejando el que la puede manejar con eficiencia. Yo le tendré que poner reglas y buscar que no se pase. Pero tengo que luchar que no retroceda la producción. Porque esa producción es fundamental para mantener una política de distribución que me permita salir de la pobreza y de tener trabajo. Esos problemas para mí son prioritarios. Esos problemas para mí son prioritarios. No todos. No todos. No todos. Pero hay mucha gente. Es una infamia que esté preso ahí. o dentro. Sí . Les pagaban 10 mil dólares por una al caeda. Un supuesto al caer a gente en Paquitán. Me Wiki, está no capaz de meter preso a la madre. ¿se da cuenta? con los 10.000 dólares pasó cualquier cosa es una monstruosidad lo que ha pasado ahí hay alguna gente que sí que tenía vinculación entonces nosotros le ofrecimos a esa gente que la mandó investigamos todo lo que podíamos y bueno y tenemos la puerta abierta ¿cómo nos vamos a tener? siempre hemos tenido la puerta abierta ¿cuántos brasileros vinieron acá cuando había guerra? eran subversivos, estos, los otros, los perseguirían y todo por favor, Goulart, Lizoya, qué sé yo y todos los que los acompañaban vivieron en Uruguay para los gobiernos de aquella época eran terroristas, qué sé yo lo que sé